La próxima parte que tenía para presentar el señor Emiliano, que no pudo venir, es el módulo de M-Web, o sea, el módulo avanzado para préstamo. El módulo que viene ya integrado es un módulo para bibliotecas individuales que tienen una colección relativamente moderada o pequeña y no tienen grandes complejidades de política de préstamo. M-Web está diseñado para cuatro modelos, no solamente ese, sino bibliotecas con múltiples bases de datos de objetos que van a un sistema único de préstamo, que puede tener políticas alternativas, una política durante el año y una política diferente en verano, o políticas dinámicas que un mismo usuario puede tener diferentes consideraciones según diferentes circunstancias dinámicas. Otro modelo es una universidad con compras centralizadas y colecciones distribuidas que permite prestar en forma federada. Otro modelo es una biblioteca central con compras independientes en cada facultades y un catálogo colectivo que se construye a partir de bases separadas. Los distintos cuatro modelos que pueden ser de alta complejidad, como puede ser una red de bibliotecas públicas en una ciudad, cada uno independiente en su compra, pero en un catálogo colectivo, pueda prestar con políticas diversificadas según la estación de trabajo. Todo esto está considerado en el web. Ese es este otro módulo de la suite. Es decir, esto es muy avanzado, requiere una mejor administración y puede funcionar con bases de datos de muchos tipos, no solamente Isis. Por ejemplo, institución que tiene su biblioteca en Isis, pero sus funcionarios están en Oracle. El sistema puede consultar bases de datos para los usuarios relacionales e interactuar con bases bibliográficas en Isis y generar las transacciones a través de web services. La distribución que estamos haciendo ya presenta una base MARC conectada como modelo y puede administrar todas las operaciones, préstamos, devoluciones, colas de reservas que pueden tener múltiple complejidad y también permite el autoservicio del usuario desde el ABCD site. El usuario puede entrar por el portal de la biblioteca y hacer sus reservas o sus renovaciones y administrar sus transacciones. El M-Web tiene la misma interfaz gráfica que maneja ABCD. La misma presentación es homogénea. A través del IA, que es la interfaz genérica de ABCD, es que se hacen las transacciones. El MySite o MiSitio es el que está en el OPAC y que permite al usuario interactuar en forma remota con el servicio. Es posible hacer toda clase de configuraciones y toda clase de validaciones, penalidades, suspensiones o multas o nada de eso puede hacer de acuerdo a la política. Y tiene un sistema de reportes para gestión y reclamo de materiales. Veamos un ejemplo. El usuario encontró esta publicación, entonces tiene un shortcut en la interfaz que le dice si está disponible o no. Entonces el usuario le abre una window que es un web service del sistema y el usuario puede generar la reserva o no de esa publicación. Puede hacer la autogestión, puede reservarlo, puede renovarlo y tiene la interactividad con el sistema ABCD. Y tiene los reportes de retorno de esa interacción remota del usuario con el sistema. Conceptualmente puede manejar infinitas políticas de circulación. Pueden ser dependientes por la fecha. Si es sexta feira, entonces tal. Si es llaneiro, entonces tal. Si es semana, periodo de un examen. Y tienen las políticas absolutamente variables. Puede administrar calendarios con fechas y horas. Puede hacer préstamos por tramo horario. Reservas en la sala de biblioteca para una cierta hora. Todas esas cosas se pueden hacer. Bien, ¿qué significa un perfil o políticas? Por ejemplo, política de verano, usuario es un docente, el objeto es un DVD. Entonces dice, 10 días de préstamo, 0.20 de multa por día de atraso, renovable hasta tres veces. Eso es una política. Se toma un usuario, un objeto y una eventualidad y genera un proceso. Todo eso está preparado en un módulo de generación de perfiles. La administración de políticas genera políticas muy detalladas. ya viene con un conjunto muy grande de políticas preparados en un lenguaje llamado Groovy, que es un lenguaje, un subset de lenguaje de Java. El sistema está hecho en Java, utiliza bases ISIS y permite trabajar en múltiples ambientes. Bueno, el concepto de pipeline significa que el administrador puede generar nuevas políticas, modificar las políticas mediante una técnica de programación en este lenguaje de programación Groovy. Bueno, estos son los aspectos tecnológicos y el sistema viene ya preparado para trabajar con las bases de usuarios ISIS de ABCD, con la base MARC, y aporta un bridge de conectividad para bases de datos usuarios en sistemas relacionales.